¿Qué es la Fundación de Educación Superior de San José? Tenemos cuáles son los principales beneficios de los presupuestos que realizamos en las organizaciones. En esos principales beneficios que se obtienen está que pronostica una conducta, una tendencia de ingresos y gastos. Quiere decir que en la ejecución de ese plan, de ese presupuesto, yo debo identificar cuáles van a ser las tendencias en cuanto a los ingresos y en cuanto a los gastos de los procesos de la organización. También, otro de los beneficios es que prevé el futuro por la proyección de resultados. Es decir, se convierte, como aparece en nuestra imagen, en esa bola de cristal que empieza a prever el futuro, pero a partir de un análisis científico de lo que puede llegar a suceder dentro de la organización en la realización de nuestros presupuestos. Otro de los beneficios es que deben ser el insumo principal para la toma de decisiones. Es decir, que a la hora de asignar un recurso de la organización o de parte de la alta gerencia, debe tomar los presupuestos como ese requerimiento esencial para saber qué tipo de recursos y qué cantidades asignarle de acuerdo a las políticas y estrategias empresariales. También permite la toma de decisiones en las cuentas por cobrar. Es decir, que esa cartera que se encuentra por cobrar, cuáles estrategias y qué planes se van a tomar por parte de la organización de acuerdo a un comportamiento que estamos prediciendo en nuestro presupuesto. También se pueden tomar pagos de obligaciones porque al conocer, igual que las cuentas por cobrar, cuáles van a ser las tendencias, cuál va a ser el flujo de caja, entonces ese pago de obligaciones deberían también estar de cierta manera alineadas para poder minimizar algún impacto negativo que tenga la organización. Y por último, se tomarán decisiones también con base en los presupuestos para compras y en las estrategias de ventas. En este último punto de estrategias de ventas, es el que apalanca absolutamente toda la organización. Entonces, dependiendo cuál va a ser el comportamiento que nos reflejan o que nos prevén los presupuestos, entonces yo definiré desde la alta gerencia unas estrategias de ventas que me permitan, digamos que minimizar el impacto que pueda tener en los problemas que identifique. Los presupuestos deben llevar también dentro de su estructura unos objetivos que deben ser claros y deben estar alineados con los objetivos y estrategias de la organización. Deben ser coherentes con esas políticas y esa filosofía de la misma organización. También deben estar coordinados con todas las dependencias. No puede ser república independiente cada departamento y realizar su presupuesto, aunque algunas organizaciones lo hacen, deben estar todas en un solo presupuesto general y alineadas con los objetivos de la organización. Por lo tanto, deben estar alineados todas las dependencias y deben estar orientados a identificar problemas. Como lo decía anteriormente, uno de los beneficios es que podemos predecir el futuro. Y al parecer en el futuro estaríamos identificando si hay algún problema o algún bache o alguna brecha que debemos cerrar a través de planes de acción. Y los objetivos de los presupuestos deben ser esos planes detallados del presupuesto. También lo dije, se puede hacer por cada una de las dependencias, pero deben estar alineadas con las estrategias organizacionales. Y se deben implantar métodos de control, es decir, que en el ejercicio de la planificación del presupuesto, yo debo tener claro unas metas de cumplimiento. Y esas metas se pueden dividir en unas metas volantes que deben estar sujetas a una auditoría para saber si se están cumpliendo o no los objetivos. Y por ende, el presupuesto se va a realizar como se ha planificado. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.